Buenas noches Aquí vamos Buenas noches 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Hola. Hey, be careful. Hola. Han pasado seis años desde la última vez que nos vimos. Estamos muy contentos de estar de vuelta en Santiago. Es verdad. Hay mucha gente aquí, así que les pedimos que se cuiden entre ustedes. Los tenemos una larga noche de música. Take care of each other, okay? There's a lot of people, okay? Be careful. Most important, muy importante. ¿Sí? ¿O qué? Sí. 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 Oh! No, no, no! No, no. No, no! No, no. No. No, no, no. No. No, no. No, no... No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción es para todos los que son de Ardika Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas Esta canción se llama Pequeña Suidad 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es el que nos dañe 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 para que los niños aprendan. Esta canción, esta canción, esta es de un joven, esta es de un niño, su nombre es Chris McCandless, End of the Wild. ¡Suscríbete al canal! Llegamos en mi universo Haya sinhis computadora Oh, planet Harrison Oh, nature drunken Ah, ah, ah Hey, hey, hey Ah, ah, ah Hey, 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 hey Hey, 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 hey Oh, planet Harrison ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, hola You never listen to a word I say I never listen to the clothes I wear I think the interest goes so much deeper Must have been the color of my hair What you wanted would never be clear Behind the image was ignorance and fear You are behind this public question You still follow the same old scheme Public image I'm too sad to ever restore me Somebody had to stop it I'm not the same as when I began I won't have been treated by my text Public image To sign to every story Somebody had to stand me I'm not the same as when I began It's not a game of monopaly Public image Public image You got what you want The public image belongs to me It's my entrance My own creation My grand finale My goodbye I stumbled upon myantics But they came here I went back out-of-D? I went back out-of-Durge I was able to come here Here, I saw you I went back out-of-Durge Up, I came here God boy Esta canción se llama La Fiction 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 Y La Fiction La Fiction La Fiction Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 And the band that we share the stage with tonight that played first they've meant the world to our band all our lives 35 years they've been playing and this is their first time here in Santiago here in South America let's please everybody join in and give our appreciation for the great band from California Los Angeles let's hear for X. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Mr. Boom Gasper Gracias por ver el video Gracias por ver el video You're still alive You're still alive Yeah 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 Don't cry Don't raise your arm Yeah 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 Teenage wasteland Oh yeah Only Teenage wasteland Teenage wasteland Oh yeah Only Teenage wasteland We're all wasted We're all wasted Very Tune you That Yeah You Mm-hmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.